La Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó que la demanda continúa siendo muy alta para la renovación de visas de turismo y de negocios de los colombianos. Entonces, las citas para el trámite se están dando hasta el 2024. La demanda para esas entrevistas es gigante y hay miles de personas esperando. En la última semana hubo más de mil personas cada día haciendo entrevistas en la Embajada, entonces las citas para las visas B1 y B2 las estamos dando para el 2024, dijo la Embajada. El propósito es abrir más cupos, sin embargo, se recomienda no esperar a que se venza la visa para pedir una cita. Otra importante sugerencia es revisar constantemente los nuevos cupos. Estos se asignan a través del portal web, así que puede apartar los más cercanos. Aquellos que tengan este tipo de visas pero que tienen una emergencia, la Embajada da citas prioritarias o de tipo humanitario en casos de muerte de un familiar o servicios médicos urgentes únicamente que no estén disponibles en Colombia. Por otro lado, Estados Unidos también da prioridad a quienes necesiten tramitar visa para programas de intercambio, a estudiantes o personas que necesitan trabajar. Hay citas disponibles para visas clase FM de estudiantes, J, programas de intercambio, HL trabajo, PIO deportistas y artistas, a quienes se le estarán dando citas para los próximos cuatro o cinco semanas, mencionó el vicecónsul de la Embajada. Para la renovación de visas sin entrevistas, la Embajada indicó una novedad del sistema. Se evitará que el pasaporte del solicitante quede retenido durante los meses que tarde dicho trámite. El nuevo sistema, que empieza a funcionar el 12 de abril de este año, definirá si la persona que pide la visa clasifica para la exención de entrevista, algo que por lo general aplica a los que ya han tenido este tipo de visa o para menores de 14 años y mayores de 79 años. De momento, la renovación sin entrevista requería que el pasaporte permaneciera en la Embajada por dos o tres meses mientras se daba la respuesta. Esto impedía que el solicitante pudiera viajar a otros países en este lapso. De esta manera, el sistema dejará que las personas escojan una cita para dejar el pasaporte en la Embajada. Asimismo, el envío del pasaporte y otros documentos requeridos ya no será por DHL. Los que llevan un proceso de renovación de visa con entrevista y se les retuvo el pasaporte, se les devolverá en un plazo máximo de dos semanas después de la entrevista. ¡Gracias!